hola mis amigos bienvenidos a una nueva entrega qué bueno que están aquí los hermanos de nacionalidad chilena natalia y guillermo améstica fueron condenados a 25 años de prisión por la justicia venezolana por haberle quitado la vida al rapero tayron josé gonzález orama acá cancer ver en el año 2015 ellos confesaron lo ocurrido a finales del año pasado mis amigos el fiscal general de venezuela tarixak había solicitado una pena de 30 años por el homicidio de rapero sin embargo la cooperación de los acusados quienes confesaron el crimen redujo su sentencia en cinco años la investigación de la muerte de rapero venezolano de nombre tayron josé gonzález orama acá cancer ver tuvo un vuelco cuando su ex manager de nacionalidad chilena natalia améstica confesó haber terminado con la vida del artista y de otro músico la muerte de cancer vero fue un 19 de enero de 2015 y por mucho tiempo mis amigos se especuló que el rapero había prescindido de su vida le había puesto fin a su existencia eso era lo que se pensaba pero cuando volvieron a abrir otra vez las investigaciones resultó que fue su ex manager quien terminó con la vida de este rapero mis amigos esta mujer sí que es toda una mente macabra no le voy a dar a conocer todo lo que hizo porque ustedes saben que estamos en youtube y estos temas son muy delicados y ustedes saben que después tengo problemas pero la mujer durmió a cancer veros le dio unos fármacos a él y también ustedes saben lo que hizo con su amigo con el otro que también le arrebató la vida natalia llamó a su hermano guillermo améstica quien llegó a su apartamento con tres funcionarios del sabín quienes manipularon la escena para dejar el caso ante el país como un que ustedes saben el 20 de enero de 2015 declaró el fiscal ahora mis amigos los hermanos améstica se enfrentan a una pena de 25 años por dar muerte al rapero y a su amigo mis amigos muchos pensamos que es muy poca la pena que se le dio a estas personas porque si ustedes no saben natalia fue llevada otra vez a venezuela bajo un engaño para que ella confesara algo pero no que ya las autoridades sabían que fue ella sino para que ella fuera como testigo y ahí fue donde ella tuvo la obligación no le quedó de otra que decir que fue ella acompañada de autoridades y de su hermano que porque daron todo este plan para que pareciera que el rapero prescindió de su vida cuando no fue así es increíble mis amigos a veces los enemigos de uno son los más cercanos y en la confianza y que está el peligro siempre lo hemos visto desde los tiempos de la biblia de el principio caín mató a su hermano a ver y mis amigos y siempre es uno de los que están más cercanos de uno que termina acabando por la existencia de uno bueno ojalá que no siempre se repita estos casos pero casi siempre es así la mujer y su hermano acabaron con la vida de este joven promesa de este hombre que tenía tanto talento un poeta en la música para mí uno de los mejores raperos en español si el hombre era duro el hombre tenía letras del hombre era un fenómeno pero lamentablemente por la maldad del corazón de su ex manager el hombre no pudo seguir porque a destiempo le quitaron la vida guau esto sí que es lamentable qué opina usted de la sentencia que se le dieron a estos dos hermanos deberían cantarle más o ahí está bien mis amigos yo creo mis amigos que la biblia le habla hasta lo que no creen hay muchas personas que se declaran ateos dicen que no creen en ese simple libro pero cada quien está libre de saber y de creer en lo que quieran pero yo sí creo porque otra vez la biblia habló a ver la palabra de dios le habló al mundo donde dice que no hay nada oculto que no haya de manifestarse esta mujer pensó que esto nunca se iba a saber y ella no confesó porque quiso confesar sino porque ya no le quedaba de otra porque a ella la trajeron al país a venezuela y no le quedó más que hablar sí y dio cómo se hizo esto con lujos de detalles son la una y media de la mañana del día 19 de diciembre del 2023 estoy haciendo este vídeo para confesar públicamente de mi responsabilidad con el doble homicidio de carlos moldar y tayron gonzález cancerbero sí no fue porque ella quiso ni porque estaba arrepentida sino porque ya la coartada que tenía de que el rapero prescindió de su vida se le había caído y no le quedó de otra que decir lo siguiente le doy dos puñaladas en su costado sin saber qué hacer desesperada llamé a mi hermano guillermo para que me ayudara a resolver esa situación y él llegó a las 11 de la noche acompañado de tres funcionarios los cuales desconozco su nombre y ellos terminaron de arreglar la escena para que fuera un homicidio ya ustedes saben mis amigos donde una mente puede llegar donde la maldad puede llegar es algo increíble estos dos estarán encerrados por 25 años de sus vidas sí yo no creo que ellos paguen con eso porque en verdad las vidas que ellos arrebataron porque ellos voy a decir ellos porque el hermano no no ejecutó pero sí ocultó y manipuló la prueba junto con esos agentes es lamentable porque se quedó un hermano sin su hermano y un padre sin su hijo es increíble pero así es el mundo mis amigos y debemos cuidarnos hasta de los más cercanos bueno si usted le ha gustado este vídeo yo les invito a que se suscriban a mi canal y le den clic a la campanita bye hasta la próxima dios les bendiga y y y y